A Lola, mis furros y no furros, sean bienvenidos a esta nueva ruleta para lo que se estarán dando en cuenta, para ser el protagonista para Dastra. Como informé en mi publicación el día de ayer, si no me equivoco, al malo si no me logro equivocar, aparte de estar super feliz por haber llegado por fin a los 900 suscriptores, muchísimas gracias, en serio, de corazoncito a todos ustedes por estar aquí conmigo, apoyándome cada día y ese tipo de cosas. Dije que los que iban a participar para la de la ruta de Dastra iban a ser los de Discord, y efectivamente, ellos habrán dado cuenta que habrán visto o verán la ruleta para Dalam, pero bueno, eso es otra situación, otra cosa, y eso es agarre los de YouTube. Así que, vamos a comenzar con esto, que voy a mencionar a los participantes, para que estén al tanto, obviamente. Tenemos a Blue Ghost, tenemos a Kiros, a Kenny-san, a Jacobs, Deepak, Gabu, Hachi, Kyuta, Puro, Ryu, Tora, Gabito, Leonite, Victor, Konoe, Omar Dan, Saikot y Steven. Estos serán nuestros participantes, son 18 en total, así que veamos quién será el primer eliminado de estos 18 participantes. ¡Ay, qué ganas de verlo! ¡Ay, lo necesito! Pero bueno, vamos para allá. ¡Y la ruleta empieza a girar! ¡Y el primer eliminado! ¡Es nada más y nada menos que Blugos! Lo siento, Blugos, fuiste el primero en ser este chamuqueado. No te preocupes, habrá más ruletas. Ok, uno menos, quedan 17. A ver, ¿ahora quién se nos irá? ¡Y se nos va... ¡Víctor! Lo siento, Víctor, parece que no fuiste tan rápido con tu coche en esta ocasión. ¡Ok! Ahora veamos quién se nos irá como tercer lugar. ¡Y se nos va... ¡Omardine! Lo siento, Mardine, lo intentaste, pero no, no llegaste más lejos. ¡Ay, qué ganas! ¡Me encanta! ¡Ok! ¡Siguiente en irse es... ¡Puro! Lo siento, Puré. Te has quedado fuera por ser muy, muy puro. O muy Puré. Ok, siguiente... Siguiente en irse será... ¡Jacobs! Lo siento, Jacobs. Parece que no fue tu día de suerte en esta ocasión. ¡Uy! Cada vez vas quedando menos, pero qué ganas de ver quién es el siguiente eliminado. Me encantan las ruletas así. ¡No! ¡Gabu! ¡Te ha tocado irse! ¡No, Gabu! Lo siento, Gabuchito. Te ha tocado desaparecer de la ruleta. Lo siento, Gabu. Bueno, supongo que ahora podrás matar a quien gane. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Y el siguiente en irse es... ¡Hachi! Lo siento, Hachi. Te has ido. Lo... Lo intentaste al menos. Algo es algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Ahora, ¿quién... ¿Quién se va? ¡Uy! ¡Adiós, Stephen! ¡Te tocó irte! Uy, cada vez van quedando menos personitas. ¿De aquí cuántos han sido protagonistas de los que quedan? No lo sé, pero ahora se nos va... ¡Gabito! Justamente uno de los que eran protas. Creo que de los que son protas solamente me queda Ryu. Y Kenny. Ryu y Kenny son los únicos que ya les ha tocado protagonistas. Malditas ustedes dos. Tienen que irse ahora, en el siguiente lugar. ¡Ok! Y ahora se nos va... ¡Leonite! Bueno, Leonite. Lo intentaste. Lo has intentado. Nos quedan ocho, chicos. Solamente quedan ocho más. ¡Uy! ¿Y ahora quién se nos irá? ¡Se nos va... ¡Let's go! ¡Se nos ha ido Kenny! Bueno. Eso significa que solamente nos queda Ryu por irse. Y entonces estaremos más cerca del verdadero destino. ¡Y se nos va ahora Tora! Bueno. Pobre Tora. Se quedará sin ruta de nuevo. ¡Ok! Y ahora el siguiente en irse nos es... Deepak. Lo siento, Deepak. Te tocó bailar un vals de solamente uno. Ok. Nos quedan cinco finalistas, chicos. ¡Solo cinco! ¡Ay! Cualquier cosa puede pasar. ¡Y se nos va! ¡No, compadre! ¡Te quedaste en quinto lugar! ¡No! ¡Compadrito Kiros! ¡Oh, bueno! El compadre llegó muy lejos. Está en la ruleta. Veamos quién se va ahora. Por Dios, que se vaya Ryu. ¡Let's go! ¡Se fue Ryu! ¡Woo! Ok. Ahora que se vaya a Kyoto. Porque ya recordé que creo que sí es Prota. Creo. De subruta. Creo. Aunque no me acuerdo. De labios salvajes. Pero... Tal vez solamente son mis delirios. Pero bueno. Y ahora se nos va... ¡Ah! Pues mira. Lo he maldecido. ¡Se nos ha ido a Kyoto! ¡Let's go! Esto solamente nos deja con dos personitas. Saiko y Konoe. Veamos quién será el ganador de estos dos. Y nuestro querido ganador. Para esta ruleta. Es nada más y nada menos que... ¡Oh, Dios santo! ¡Konoe! ¡Felicidades, Konoe! ¡Te has ganado la ruta de Amicus! ¡Let's go! Por un momento pensé que iba a perder Konoe. Pero la cosa empezó a moverse incluso más rápido al final. Fue de último impacto. ¡Ah! Me encantan los finales felices. No sé ustedes. Pero voy de acuerdo. ¡Felicidades, Konoe! Tendrás el honor de conquistar, enamorar y cogerte. A un furro espacial bastante romántico. Pero bueno. Mis queridos furros y no furros. Hasta aquí dejaremos este video. Muchísimas gracias. En serio de corazoncito por estar aquí conmigo. De nuevo les agradezco a todos por... Por ayudarme a llegar a ya 900 suscriptores. Y mucho más que espero que podamos llegar. En serio les agradezco el corazoncito. Aquí se despide su compañero Dergo como de costumbre. Y ya nos veremos para el próximo video. Cuídense mucho mis furros y no furros. Sayonara. Bye bye. Adiós. Adiós.